Esa convocatoria es anual y por lo tanto nos surge convocada a través de ustedes que nos ayudan para que las personas que aplican, pues como decía, pues justamente ellos también puedan participar. Sí, el Galarón Jalisco a la Exportación es un certamen que organiza el gobierno del Estado cuyo objetivo fundamental es reconocer y estimular a las empresas exportadoras del Estado. Este año será la 16ª edición del Galarón Jalisco y se convoca a todas las empresas exportadoras del Estado para que participen en el certamen. El certamen tiene tres etapas y se realiza a través de la plataforma que tiene el Premio Nacional de Exportación. Vale la pena comentarles que el Galarón Jalisco está alineado a este premio, a este evento del Premio Nacional de Exportación y todo el proceso se lleva a cabo a través de una plataforma que está hospedada en el Premio Nacional. Y se convoca a empresas que tengan tres años exportando consecutivamente, sin interrupción, es decir, que hayan exportado 2014, 2013, 2012. No se califica ni el monto de exportaciones, ni los valores de exportación, sino lo que predomina o lo que se pondera en una evaluación es el esfuerzo que están haciendo las empresas por consolidarse y por mantener su presencia en mercados internacionales.